Vamos a hacer una partidita de Words, va. Venga, tú. Venga, va. ¿Tú y yo? Sí, claro, claro. Clásica. Venga. Te digo la palabra, ¿vale? Joder, qué responsabilidad. Words siempre es así. Tú dices una palabra, ¿a ti nadie te dice una palabra para que juegues? No, no. Bueno, sí, me la dice el gran Dios Wars, ¿no? Porque tú nunca compites, tú siempre juzgas. Sí, sí, yo siempre juzgo. No, una vez competí, ¿te acuerdas? Sí. Y perdí. La palabra es... Universo. Romo. No quieres jugar, ¿no?